¿Qué es el cáncer de mama? 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 Cuando logramos un diagnóstico temprano, la posibilidad de que las mujeres estén vivas a 5 y a 10 años es mayor de un 92%. ¿Qué es el cáncer de mama? El mastólogo o cirujano de seno o cirujano oncólogo de mama, que son como los tres términos homónimos iguales, es el especialista que maneja, que tiene una formación de por lo menos dos años en el manejo del cáncer de mama. Entonces, no solo es el que hace el manejo quirúrgico, sino que ayuda en el diagnóstico de la enfermedad y participa en el caso de reconstrucción, cuando el paciente requiere reconstrucción junto al cirujano plástico. Es el que participa también en todo lo que tiene que ver con el manejo de la hormonoterapia de las pacientes. Y posteriormente participa en el proceso de la rehabilitación del paciente sobre las secuelas que puedan generar esta enfermedad y cuidando y vigilando que la enfermedad no vuelva a reaparecer. Es decir, participan todos los pasos desde el diagnóstico hasta el tratamiento final de la paciente con cáncer de mama y de la paciente que tiene alto riesgo de desarrollar el cáncer de mama.